Sí, este modelo que nos has enseñado, la verdad es que se conoce también desde hace tiempo, o sea, se cubra desde hace mucho tiempo también cuál es el mecanismo que mueve las placas. Entonces, claro, en un primer momento siempre se habló de las corrientes de convección del manto y es algo que tenemos todos metidos en la cabeza, pero realmente como el modelo que nos explican en los colegios y en los institutos, Sin embargo, es más un modelo que es muy fácil de visualizar también, porque tú coges una superficie plana, pones una cadena y la empiezas a hacer que asome y en un momento dado la cadena se cae sola. Pues esto es prácticamente lo mismo, cuando llega a tener un peso determinado, pues eso empuja para abajo. El modelo genético, digamos, petrogenético general y además que explica también la morfología de los fondos oceánicos. Dice que los fondos oceánicos en la dorsal es donde están, son realmente cadenas montañosas, o sea, no es, no son, los océanos no son planos en el fondo, sino que tienen una topografía y la topografía resulta que es máxima en las zonas de dorsal y a medida que se aleja de la zona de dorsal, que las rocas se van enfriando, se van haciendo más densas, se van haciendo más, bueno, sí, más densas, pues van, digamos, cayendo por su propio peso, o sea, es que, y van cayendo por su propio peso y entonces el océano pues va teniendo cada vez más profundidad, el fondo oceánico está cada vez más profundo y en un momento dado, pues esa densidad de esas rocas llega a ser tan grande que, pues no aguanta más el peso y se introduce por debajo de la corteza continental y se produce la subducción, ¿eh? Entonces, bueno, pues, y una vez que empieza a caer, pues ya es como la cadena que asoma en la mesa, ¿no? Que ya se cae del todo, ¿eh? Entonces es un efecto combinado de, primero, primero, claro, no hay, no hay el tirón al principio, cuando está empezando el océano, evidentemente el tirón no es importante, aquí lo que es importante es el empuje, ¿no? Lo que se llama el, ¿cómo se llama? El Ritz, el Ritz-Push, ¿no? El push, ese, el Ritz-Push, que es el, el empuje de la, de la, de la dorsal, ¿eh? Que está al salir, al estar saliendo material por ahí, pues lo que está haciendo, evidentemente, es empujar, ¿no? Y una vez que, que ese empuje avanza lo suficiente y es capaz de, de generar una zona de subducción, pues ya el principal motor de la, de las placas es el, lo que se llama el Slav, el Slav Pull, que es el, el tirón de la placa, ¿eh? Al caer.